Música Tenemos superpeso, crecimiento económico, aumento de salario mínimo, disminución del desempleo, estabilidad económica, disminución de la pobreza, inflación a la baja y ha disminuido también la pobreza. Así que todos estos logros nos ayudan a romper mitos. Sabemos manejar la economía y lo hemos hecho muy bien, tanto en el país como en esta ciudad, aunque les duela. Después de la pandemia, esta ciudad ha crecido mucho y le ha ido bien. Los sectores productivos han avanzado y queremos que sigan avanzando más. Creemos en la prosperidad compartida. Queremos una ciudad en la que nadie se quede atrás. Que si te va bien a ti, se logre sin importar dónde vivas, de dónde seas. Queremos una ciudad próspera en la que nadie se quede atrás. Que te vaya bien a ti, sin importar entonces si vives en Tláhuaco, vives en Polanco. Que los que menos tengan, mejoren su vida. Vamos a consolidar, insistimos, en una ciudad de clases media. Vamos a hablar de las cinco verdaderas de Taboara. Primera, vamos a hablar de las cinco verdaderas de Taboara. Primera, primera, recortó el 60% de las famosas estancias infantiles. Segundo, creó y solapó una mafia de corrupción, conocida como cártel inmobiliario. Tercera, reprobó en transparencia y la Auditoría Superior de la Federación le fincó responsabilidades. Yo saqué 100 en todos los años en transparencia. Cuatro, cero obra pública nueva. Mientras él no construyó, más allá del presupuesto participativo que es obligado, no construyó un solo metro de obra pública nueva, yo construí un millón de metros cuadrados. Cinco, gobierno machista. Desde hace 24 años, que llevan gobernando Benito Juárez, no han permitido que una sola mujer gobierne. Así que el cártel inmobiliario es también el club de Toby. Eso quería yo precisar. Y bueno, también es importante hablar acerca de que queremos que esta ciudad siga siendo la ciudad capital de la política social y de derechos. Y tener una ciudad de bienestar significa también congruencia. Pero hay quienes votan en contra de los derechos, como la pensión de adultos mayores, el apoyo a los jóvenes, como el partido del candidato Tawada. También mi beca para empezar no fue apoyado por ese partido. Y aún así, esa propuesta de Claudia Sheinbaum tuvo éxito y salió adelante. Así que, aunque digan, aunque firmen con sangre, nadie les cree, somos la ciudad con la economía más importante del país y una de las más grandes de América. Y aquí esta ciudad ha tenido éxitos. En el 2023, la economía creció 3% en contra de lo que estaban, de los malos augurios de la oposición. También en el 2023, esta ciudad se convirtió en la entidad federativa con más empleo. 130 mil empleos formales más registrados en el Seguro Social. Y lo más importante es que esta ciudad se convirtió en un polo atractivo de inversión. La tercera parte de la inversión extranjera directa cae en esta ciudad. ¿Y por qué? Bueno, porque tienen confianza la ciudad. Porque ha bajado la incidencia delictiva, aunque no lo quieran reconocer. Porque es una ciudad más segura. Porque tiene la mejor conectividad, la mayor infraestructura, el mayor nivel educativo. En fin, así que en esta ciudad hubo y hay muy buenas noticias. Y aprovecho para agradecer a los inversionistas, a los comerciantes, a los empresarios pequeños, medianos, grandes. Que después de la pandemia lograron salir adelante con fuerza. Y eso hay que agradecerlo. Gracias a estos actores económicos vamos muy bien y vamos a ir mejor en esta ciudad. Así que estamos viviendo el chilango moment, le llaman. Pero yo quiero construir una ciudad de clases medias. Una ciudad que combata desigualdades. Una ciudad para ti, para que tus sueños se hagan realidad. Y eso lo vamos a hacer.